Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Daniel Esteban. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Hoy te presento información sobre diabetes. Tratamiento de diabetes aumenta por diagnóstico tardío y complicaciones. El costo del tratamiento de la diabetes puede incrementar hasta en un 350% de los dos motivos. Por dos motivos, el diagnóstico tardío de la enfermedad y las complicaciones crónicas. Un diagnóstico a tiempo puede disminuir los gastos del tratamiento. En el Perú se estima que los gastos para el tratamiento de la diabetes pueden incrementar en un 350% a largo plazo debido a un inadecuado e insuficiente control y seguimiento de los pacientes. La alarmante cifra de incremento de gasto para el tratamiento de la diabetes puede estar asociado a dos factores. La falta de motivación del paciente, es decir, no seguir las indicaciones del médico, no medicarse adecuadamente, no seguir hábitos de alimentación y actividad física recomendados, no acudir a controles médicos, entre otros. Y el segundo factor puede ser que el médico no esté siendo lo suficientemente persistente con el tratamiento, o que el paciente no reciba una adecuada orientación, educación en nutrición, actividad física, administración de medicamentos, entre otros. Al respecto, el doctor Fernando Costa Lostaunau, director médico de Novo Nordic, señaló, La mitad de las personas con diabetes no saben que tienen diabetes y entre los pacientes diagnosticados, el 50% no se encuentran bien controlados, lo cual aumenta significativamente el riesgo de complicaciones que pueden atraer como consecuencia de infarto cardíaco, derrames cerebrales, ceguera, amputaciones, etc. En el Perú, la diabetes tipo 2 es la que más se presenta entre los peruanos, ya que es de mayor prevalencia en personas de raza hispana. Por lo tanto, en los últimos años está aumentando la prevalencia de diabetes en el Perú, debido al sobrepeso de la población, lo que se está dando por cambios en el estilo de vida. Se está aumentando la ingesta de alimentos con mayor contenido calórico y de grasas, así como por llevar una vida más sedentaria. Es importante señalar que en los últimos años se ha incrementado considerablemente el número de pacientes con diabetes, pero más importante aún es que se estima que la prevalencia de diabetes en el Perú y otros países de Sudamérica va a aumentar en aproximadamente 65% para el año 2030. La población más vulnerable es aquella con factores de riesgo, especialmente las personas con sobrepeso y o con historial familiar de diabetes. Una alternativa para evitar el aumento de personas con esta enfermedad es desarrollando un programa integral para el manejo de los pacientes con diabetes que incluya controles médicos recomendados, educación para el paciente, apoyo con medicamentos para las personas que lo requieran, entre otros, comentó el especialista. Acerca de Novo Nordisk. Novo Nordisk es una empresa farmacéutica de origen danés, que desde hace 90 años se dedica a investigar y desarrollar productos para el tratamiento de la diabetes. En el 2012 fue citada por la revista Forbes como la compañía más sostenible del planeta. Para obtener mayor información visite www.novo nordisk.com y www.worlddiabetesfoundation.org Ahora espera, esto te interesa más todavía. Si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme de, para siempre, de este horrible problema, entonces te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz, tal como lo oyes. Para descubrir este misterioso secreto, ahora solo haz clic aquí.